Let's Play Grand Theft Auto San Andreas 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 Mi hermano, él está despejando. Le voy a decir balas ya. Quisiera que en este juego, al igual que en GTA IV, el radar se pudiera agrandar con T, ¿no? Como en GTA IV. Lamentablemente no se puede agrandar. No sé dónde mierda me he metido. Por la huella me estoy abriendo mucho. Vamos a regresar. Creo que tenía razón, no sé conducir. Ok. Vamos a subir y vamos a regresar por donde llegamos. Porque me... Por lo visto... A ver, un momento, un momento. Es que hay muchas calles acá. Vamos a agarrar esta avenida y nos vamos a ir de frente. La flecha nos indica que es para arriba. Vamos a subir este puentecito. Sí, ahora sí está un cuadrado complejo, un cuadrado concreto. Y acá a la izquierda ya deberíamos haber llegado. Ok. Disculpa. Sí, es la verdad. Tenemos que conducir bien en esa misión. Aquí están los balas. Tenemos que eliminar a todos. Pulsa Q o E para mirar a la izquierda o a la derecha del auto cuando estés dentro. Coche. Acá van a tener mucho cuidado. A la derecha sale la vida del coche. Así lo voy a decir. La vida del coche. Solamente atropellenlos. Es muy simple. Atropellenlos. Y ya está. ¡Disparen! ¡Disparen! Ok. Pero, antes de continuar, aquí tienen armas. Que nos van a servir bastante. Plata también. Quizá con esta platita nos podamos comprar algo mejorcito más adelante. Aquí pueden ver un auto que cuesta 10.000 dólares. La verdad yo no estoy en este juego para comprar viviendas ni autos. Viviendas puede ser porque puedo grabar, pero autos no olviden. A estos no les quitamos nada de armas. Bueno, igual ya verán desaparecidos, supongo. No me di cuenta, lo siento. En fin. Como pueden ver, he agarrado una armita mejor que una pistola. Es una metralleta pequeña. Aquí tienen más munición. Aprovechenla. Muy bien. Excelente. Continuamos. Ahora. Vamos. Hay más. Esta misión puede que sea... No les voy a decir es... Pero puede que sea la más difícil hasta el momento. O sea, a lo largo del juego esta que se les sea un poco más complicada. Pero no es para tanto. Aquí tenemos a los cuatro de arranque en una línea recta. Fue increíble. Fue increíble. Fue muy bueno. Fue muy bueno. Los agarramos en línea recta. Matamos cuatro o cinco patos de un tiro. Excelente. Tenemos dos estrellas. Tenemos dos estrellas por lo visto. Grado. 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 Policíaco. O las estrellas que aparecen a la derecha. Y de paso arreglamos nuestro carrito. Se supone que en los juegos de Grand Theft Auto entramos a estos garajes. No exactamente para que nos pinten. Sino para que nos cambien de placa. Porque es la mafia. Así, eso creo. Pero bueno. En fin. Tu nivel de búsqueda ha sido superado si cometes un crimen. Mientras las estrellas están parpadeando recuperas todo tu nivel de búsqueda. Sí. Kroovi ha vuelto, tío. Ha vuelto. El que ha vuelto soy yo. CJ. Gracias. No sé si decirte gracias. Porque de hecho me has insultado. Me has dicho cabronazo de la nada. Pero igual. Habilidad de conducción. No sabía que había en este juego habilidad de conducción. Excelente. Ok. Tú y tus birras me llegan al huevo, brother. Déjame en paz. Déjame respirar. Déjame dar cochinadas. 500 dólares. Ganamos. Y más respeto. Aún la barra ni siquiera sube. Ok. Casi me meto. Porque primero voy a grabar. Y de ahí me meto. Prefiero asegurar cualquier cosa. Se va la luz. No. Voy a querer hacer las misiones nuevas. En esta vida. Tienen que asegurar todo. Yo soy muy asegurador la verdad. Muy bien. Vamos a hacer otra misión para Sweet. Ok. Como pueden ver en el radar. Ya se nos han agregado tres. Los tres. Tenemos para hacer misiones para Sweet. Para Ryder. Y para el Big Smoke. Para los tres. De nuevo. Para Sweet. Sweet's Girl. La chica de Sweet. De nuestro hermano. Smoke. Shit. Where are all the homies at? What the fuck they at? Damn. Fuck it. Ay. Cry no time to chit chat. Been seeing a Seville family via work out on the street and the boys don't like it. I'm pinned down in Seville hood and we need to ride out of here. Pronto. Oh for sure man. Hang in there. Drop our image and get heated. Ok. Tenemos que ir a salvarnos. Muy bien. Vamos a salvar a nuestros amigos negros. Están en problemas. Por fin necesitan nuestra ayuda como ya pudieron ver en la escena. Vamos a ir donde Sweet. Nos podemos pasar por Image. Pero lamentablemente no hay necesidad porque nos vamos a demorar más. Lo único que van a hacer es agarrar un auto. A su derecha tienen la barra de vida de Sweet. A ver este autito. No necesitamos armas. Pueden pasar pero la verdad no les recomiendo porque van a perder tiempo y la vida de Sweet se va disminuyendo como pueden ver. Tengo que ir rápidamente nada más a salvarlo. En el boulevard. Tengan mucho cuidado que como tenemos poca resistencia la vida nos las van a quitar muy rápido. Es por ello que más adelante voy a estar ya subiendo mi barra de resistencia. Lo único que van a hacer ahorita es agarrar a todos con el auto. No quiero perder mayor vida. No me quiero salir del auto aún. Carajo, está lejos. Ok. Ahora sí nos salimos. Vamos a agacharnos acá. En este muro tenemos dos enemigos. Mierda, que bien recio. Carajo, las armas desaparecieron. Carajo, mierda. No, está derretada. Agáchate, carajo. Saca pistola. Ok. La pistola fue más efectiva, creo. Sí, ¿quién llama? Acá lo tengo. Se ve que el coche que está ahí también está todo machucado y cochino. Vamos a agarrar este coche, ¿qué les parece? Un coche bastante grande. Espero que no haya una persecución. Porque ahí vamos a tener problemas. En fin. A ver. Este coche se llama Stretch. Me hace recuar a Vice City. La limusina. Ven con tu perra, rápido. Trae a tu perra. Vámonos. Así es. Tenemos persecución. Ahora sí, yo me concentro. Tenemos que huir. Y eso sería todo, si no me equivoco. Qué recapalmada en el análoga. Tío, esto es lucha interna. Hey, soy un chico Johnson. Hey, tengo un negocio no terminado. Un gran amor. Muy bien. Y eso sería todo, chicos. Ahora sí. Tengo los 15 minutos en el video, si no me equivoco. Y ahora lo dejo acá. Cuídense. Un abrazo. Nos vemos en el próximo episodio de Let's Play Grand Theft Auto San Andreas. Chau, chau. Adiós. Los quiero. Denle un like si les gustó mucho el video. Me va a ayudar bastante. De verdad. Bye, bye. Chau, chau. Hago dos copias de seguridad. Bye. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó mucho este video, recuerda dejarme un like. Me va a ayudar bastante. De igual forma, recuerda leer la descripción del video, la cual dejo abajo del mismo. Es importante. Si te gustó muchísimo este video, ¿qué esperas para suscribirte? Cualquier duda o consulta coherente, cualquier pregunta, duda, en video actual o mensaje privado, por favor. No en otros sitios, para poder contestarles rapidísimo. Si deseas conocerme mejor, abajo del video tengo varios links y más información extra para que me puedas comunicar y saber mis Let's Plays futuros, mis juegos futuros y mis listas de reproducción que tengo en mi canal de diversos juegos, blogs, etc. Si quieres saber qué juegos he jugado o qué juegos voy a hacer o qué juegos conozco, tengo en mi sección de canal a la derecha un video de FAQ, Frequently Asked Questions. También lo pueden encontrar en mi lista de reproducción. Ahí les respondo todas mis dudas y ahí pueden ver todos los juegos que conozco y cuáles no conozco y cuáles voy a hacer. Si no encuentran un juego que ustedes desean justo en el video que les estoy indicando de FAQ, significa que no lo conozco o no creo que lo haga o quizá no lo haga o hay poca probabilidad. ¿Qué programas uso para grabar? Uso Fraps, F-R-A-P-S, Windows Movie Maker para renderizar el video, Camtasia Studio 6 para renderizarlo, On para mayor edición y aún no sé usar Sony Vegas. Si, sigo siendo un huevón. Eso es todo. Gracias.